Para grabar, nuevamente, hola a todos, me encanta que estén aquí conmigo, caras nuevas, caras que siempre me acompañan, les agradezco mucho su participación y sus ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la palma rosa. Vamos a ver la información general de este aceite, los componentes principales, los usos y beneficios, tips y precauciones de uso, aceites compatibles o productos que son compatibles y las emociones que trabaja. Hola, mi nombre es Lorena Casís, para quien no me, no he tenido el gusto de presentarme con ustedes, los que ya me acompañan siempre, me encanta. Y bueno, soy fundadora en Magic Drops. Al final de la presentación, muchos ya saben y los que no pueden anotar mi teléfono, lo voy a dejar ahí para que si quieren la presentación, con mucho gusto, yo se las puedo pasar por WhatsApp. Y bueno, me encantaría tener ya mi palma rosa, pero no llega tan rápido DHL y apenas estamos a 3 de julio. Y lo que yo he estado leyendo de la palma rosa es que es muy fresco, es muy floral, entre geranio y rosa. Entonces, por eso les decía, los que somos fans de la rosa, pues ya vamos a tener ahí un sustituto. O bueno, no un sustituto, nada puede sustituir a la rosa, pero algo que se le asimile, ¿no? En aroma y en componentes. Entonces, vamos a ver. Palma rosa es producto puro de Nepal. Realmente, sabemos que Doterra ya también tiene allá cosecha de agricultores, trabajando en, si no mal recuerdo, el Wintergreen. Voy a investigar bien, no vaya a ser que yo les esté dando mal la información. Y tengo por acá, como madera con rosa, nos dice Susi, qué rico. Y bueno, tiene componentes aromáticos primarios del aceite esencial de rosa. Entonces, también tiene propiedades rejuvenecedoras para nuestra piel y se encuentra en muchas rutinas del cuidado de la piel. ¡Ay! Me adelanté. ¿Por qué no me dicen? ¿Ya ven? Ah, o sí me dijeron en el chat. ¿Qué tal? Me encanta el geranio y muy bueno con... Me gustará mucho. Pero miren, ya me desadelanté hoy cañón. Pero bueno, es un producto que viene de Nepal. Parece ser con el nombre que es como una flor, pero en realidad es un pasto alto. Es una hierba tipo de limoncillo. Súper bonita. Yo ya la investigué. No se las puse para que ustedes se metan también a investigar cómo es. Es muy linda y la verdad es que todos podríamos considerar que es como una flor, como la rosa, pero no. Y se da gracias a un ambiente húmedo de la tierra. Se cosecha en vapor destilando las hojas y los tallos porque tiene unas florecitas muy bonitas. Y el aceite esencial tiene un color claro amarillento. ¿Vale? Y vamos a aprender un poquito más. Por acá tengo otro. Es como afrodisíaco, me dice Gabriel. Podría ser dependiendo, porque hay mucha gente que no le encantan los olores dulces. Y aunque su nombre es lo que les decía, aunque suena que es como un árbol o una planta de rosas, en realidad es una hierba que puede crecer hasta 10 pies de alto. Y tiene un aroma positivo y alegre. Y bueno, requiere bastante luz para que esta hierba pueda crecer. Este mes nos la ha dado terra gratis en nuestra compra de 125 puntos o más. Y está válida esta promoción hasta el día 15 de julio. Entonces sabemos que es un producto que no podemos encontrar en la lista de precios o en la lista de productos. Entonces, si vamos a aprovechar, si vamos a comprar este mes, mejor maximicemos nuestro dinero y aprovechemos este súper regalo. Ahora sí llegamos a los componentes principales. Su componente principal es el geraniol. Sabemos que el geraniol es lo que le da el aroma fresco y dulce a la rosa y al geranio. Entonces, también ayuda mucho a rejuvenecer la piel, como ya les decía. Y el geraniol es un monoterpenoide. Entonces, es un componente principal también en los aceites esenciales de rosa y citronela. A los que me acompañaron en mi plática de citronela, también vimos esta fórmula que tiene geraniol. Y es muy bueno para la limpieza y la pureza en la piel. Entonces, podemos encontrar pequeñas cantidades de este componente en los geranios y en otros tipos de aceites esenciales. Y es muy comúnmente usado para perfumería. Entonces, si eres de los que ya tienen todo en su casa estilo natural, puedes agregar a tu perfume una o dos gotas de palma rosa. A tu spray de la cara le podemos agregar palma rosa. Si ya tienes tu yarrow pump, puedes agregar a tu crema de la línea de doTERRA, que me encanta, un poquito de yarrow pump y palma rosa. Entonces, y aquí yo les puse algo que me dio mucha risa, porque a los que sepan, ahorita voy a hacer el tonito. Se utiliza en sabores como melocotón, frambuesa, pomelo, manzana roja, lima, ciruela, naranja, limón y sandía. Ay, esa es una canción o algo así. Piña y arándano. Por ahí Gabriel se río, yo creo que así la identifica, ¿verdad? Limón y sandía. Ay, de verdad es que yo creo que estoy de simple y muy feliz, pero me da mucho gusto. Los puntos deben ser de una sola compra. Sí, Flor, de una sola compra se tiene que hacer el pedido para que te puedan dar tu promoción. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Usos y beneficios. Lo podemos poner en el difusor y vamos a sentir que nos abraza. ¿Por qué? Por estos componentes como la rosa, cuando te lo pones en el corazón, sientes que te abraza y sientes que estás como bajo un cuidado especial. Y también es un súper relajante para cuando hacemos un masaje. Entonces podemos apapacharnos o podemos apapachar al que está junto con nosotros, a nuestra familia, hijos, primos, etcétera, con un pequeño toque de aceite esencial de palma rosa. Y a los que no saben de las sales Epsom, puedes tú hacer tu propio pedicure con sales aprovechando esto de que tenemos tiempo en casa y que podemos tener más oportunidades de cuidarnos y de darnos esos tratos que a veces no nos damos porque estamos corriendo. Entonces, agarras sales de sal de mar o del Himalaya, lo más gruesa que se pueda, y lo pones en un frasquito de doterra. Por ahí lo tengo. La verdad es que ahora sí me viene como si nada. Y a eso tú le echas agua caliente a tus pies, o sea, en una cubeta o lo que tengas, y pones tus pies en el agua caliente. Echas un poquito de las sales y dos o tres gotas de palma rosa y te quedas ahí disfrutando del sentimiento de relajación. Y como les decía, lo podemos poner en nuestro tónico o en nuestro spray favorito para la cara y nos va a ayudar a oxigenar y a limpiar. Entonces vamos a tener una cara súper suave, una piel, perdón, súper tersa y súper juvenil. Para usarlo, se recomienda diluirlo. Es como la rosa. O sea, pues así le podemos dar mayor provecho. Me dicen, sí, es el wintergreen. Gracias por el tip. Salud. Entonces, podemos dividirlo. Esto es un tip que yo les voy a dar si ustedes quieren compartir este aceite esencial. Ustedes seguramente tienen botellitas vacías en su casa. Pueden dividir el palma rosa en otro frasquito y llenarlo de coco. Y entonces tenerlo ya diluido y dejar el puro frasquito puro. Y así podemos tener dos de uno, como el salubel o como otros aceites que nosotros podemos mezclar y dividir para poder compartir. Yo lo quiero compartir con mi mamá porque le di el salubel y le di un tónico para la cara y la verdad es que se le ve fenomenal. Lo quiero usar conmigo y se lo quiero compartir a todos, la verdad. Es para uso externo únicamente. Y se recomienda dejar fuera del alcance de los niños. No es que vaya a pasar nada, pero sabemos que el geranio al ser un monoterapeno puede llegar a sensibilizar la piel de la boquita o de la mano del niño. Evitar, ya sabemos, contacto con ojos y cualquier tema de canales auditivos o orificios como la nariz, ojos, etc. Y si estás embarazada, te recomiendo consultar a tu médico. Algunos productos compatibles que son los que yo les decía, estas cremas se las súper recomiendo para la cara. El limpiador, el contorno de ojos, el exfoliante y la chiquita acá que es crema facial hidratante. Y esta de acá que se ve, no sé de mi cursor, pero... Yo a esta crema redondita le puse gotas de Yarrow Pum. Entonces ahora estoy esperando mi palma rosa para que yo pueda agregarle a mi crema con Yarrow Pum un poquito de palma rosa. Entonces ya sabemos que vamos a tener una piel perfecta. Que hoy en día casi uno no quiere eso, ¿verdad? Siendo hombre o mujer, queremos lucir jóvenes y bellos. Exacto, es una sola compra y la promoción está válida hasta el día 15 de julio. Gracias, Cintia. Y vamos a ver qué emociones trabaja. Pero antes de eso, quiero hacer una dinámica. Ya saben, a los que ya han estado conmigo, me encanta hacer dinámicas. Les pido que prendan su pantalla, a los que puedan. Si estás desgreñado, no pasa nada. Si te acabas de levantar, si estás haciendo el desayuno, lavando, cocinando o haciendo lo que sea que estás haciendo, yo recomiendo que prendan su cámara porque hacemos una dinámica y se sube a las redes sociales que todos estamos aquí presentes aprendiendo. La vez pasada, di un rolón, hola a todos, Mariana, Susi, Flor. Rifé un rolón a quien me contestara, clau, una respuesta correcta. Entonces, todavía no lo envío, ¿verdad, Flor? Pero ahí va, ahí va, lo prometo. Eso no se me olvida, solo que, híjole, tenemos tantas cosas que de repente se te pasa el día. Pero hoy quiero hacer una dinámica con todos ustedes que están aquí presentes acompañándome. Voy a tomar una fotografía de que estamos aquí y al ganador de un rolón, que les voy a dar un rolón con Jarropom y Palma Rosa y Coco, porque el Jarropom ya sabemos que es una delicia. Palma Rosa, que ya viene en camino, y les voy a mandar un regalito. A quien me diga, primero sonrían todos. Sonrían. Súper. A quien me diga, ¿qué componente trae? No el geraniol. El geraniol no. ¿Qué componente va de la mano con el Palma Rosa? Lo dije dos veces. A la primera persona que me lo diga, le voy a mandar este rolón. ¿Rosa? No. Ah, ¿qué no estaban poniéndome atención? O será súper difícil. Y miren, así aprendemos todos, porque está bien que lo tengamos presente, para más adelante nosotros saber qué componentes trae estos productos, porque es lo importante de los productos, los componentes. Y nosotros cuando recomendamos algo, ya sabemos qué componentes son los que les sirven para eso. Por ahí me dice Nancy. ¿Para pieles grasas funciona? Súper funciona, Nancy. Nancy Macías, que es nueva en esto. Lorelena, pero ganaste otra vez. Monoterpenos. Exacto, los monoterpenos. Por eso mencioné que cuando tienes, cuando los niños pueden tenerlo en la boca, les puede sensibilizar la piel por los monoterpenos. Los monoterpenos fenoles y los monoterpenos en general calientan. Entonces, por eso sensibilizan, como el orégano, el tomillo, y todos esos aceites calientes, como la canela y el limoncillo, traen monoterpenos fenoles que calientan la piel. Muy bien, Flor. Ahora que me llegue el palmarosa, te mando tu rolón. Y, pues, gracias a todos por su participación en la dinámica. Vamos a continuar con las emociones, que ahora en día, las emociones son lo que más queremos tratar. Porque tenemos a flote todo, ¿verdad? Desde la ansiedad, que luego uno no se da cuenta y ya andas quitándote los peñijitos, o ya te estás mordiendo las uñas, o estás que no te aguantas ni solita a veces, porque luego andamos súper felices y en estos altibajos, que no nos estamos tratando, no estamos liberando de esas emociones que necesitamos trabajar. Entonces, el palmarosa nos va a dar un sentimiento de caridad, de suavizar esos bombazos de emociones que de verdad hasta a mí me pasa, que me doy cuenta que de repente estoy muy bien y de repente ya estoy down y de repente traigo toda la pila y de repente me quiero encerrar en el cuarto sin que nadie me hable. Entonces, vamos a balancear con este aceite esencial y nos va a brindar energía y vitalidad. Nos va a ayudar a restaurar tanto la piel como esas emociones que necesitamos reparar, no porque tenemos a lo mejor un duelo o estamos pasando por una situación difícil en casa o porque tenemos a lo mejor un tema complicado que no podemos trabajar solos. Entonces, vamos a apoyarnos en estas herramientas y vamos a sanarnos. Y también te va a dar sentimientos de generosidad y compasión. Entonces, también vamos a ser un poco más empáticos si tenemos en casa, casa llena. Vamos a ser un poquito más empáticos para que nosotros podamos llevar una relación sana con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Por aquí tengo unos mensajitos. También me pasa eso del up and down. Ya sé, es que aquí no hoy en día estamos, pero no sabemos ni qué onda. Y este es el calendario que yo les quería compartir. Yo uso la rosa porque tenía terror de los turnos que no me dejaban descansar. Y tuve que hablar hasta con una persona que limpia energías. Limpia energías porque yo estaba segura que no era mi locura. No es nuestra locura. No estamos locos lo que sentimos y lo que percibimos y lo que tenemos en nuestro ser, nuestra intuición y todo aquello que sentimos está bien. Y es como dicen, piensa mal y acertarás. Entonces, yo no quería pensarlo, pero me pasaban de todas las cosas posibles y tenía unos sueños terribles y pesadillas y todo. Y la rosa me ayudó muchísimo junto con otro aceite esencial del que les voy a hablar el viernes 10 de julio a la misma hora, 12.30. El mismo canal. Ahora sí que a la misma hora y el mismo canal. Entonces, tenemos pláticas súper padres este mes de cómo cuidar a nuestros mejores amigos, del Jarropom, del Celery Seed que podemos cocinar con él. Nos podemos hacer un clamato delicioso con la semilla de apio a todos aquellos que les gusta, claro. y las promociones de los nuevos inscritos, los aceites esenciales y las inscripciones en Panamá. Una ginecóloga me va a acompañar el martes 14 a las 8 de la noche para todos aquellos que les interese para hacer óvulos con aceites esenciales. Aunque seas hombre, al seguro tienes mamá o hermanas que les puedas compartir esta información. La mentoría de negocio que muchos ya me acompañaron en la pasada. Los omegas, la plática con Pati Quirós padrísima con más de 300 personas conectadas y así vamos a estar y Gabriel nos va a dar el martes 28 junto conmigo una plática súper bonita de Adaptive y las capacidades especiales. Entonces también por ahí podemos compartir con nuestros amigos terapeutas que estén en terapias de lenguaje y Neurolística y todo eso, ¿verdad Gabriel? por ahí andaba Gabriel a lo mejor y ya se fue a lo mejor se le salió pero está padre pero no me sentí que se iba a ir ah, vale escribió entonces gracias y bueno voy a terminar el mes con una plática que me encanta que es nuestro superpoder emocional todos tenemos un superpoder pero no somos conscientes de cuál es entonces yo con la guía de un libro que escribieron unas chicas en Estados Unidos y la poderosa guía que nos da Dr. Terra con los aceites esenciales y sus componentes les voy a hablar la parte 1 y la parte 2 de los superpoderes que podemos tener y desarrollar no me voy a adelantar pero está muy padre y bueno como ya les dije me encanta hacer mis presentaciones rápido porque todos tenemos actividades que hacer por ahí tengo un comentario ay gracias al si está superinteresante el si no sabes cómo adquirir esta promo puedes aprovechar acércate a quien te invitó a esta plática o acércate conmigo si llegaste por internet o cualquier cosa yo con mucho gusto les puedo ayudar les puedo compartir esta presentación ahí está mi teléfono me encanta ver caras nuevas les voy a anotar mi teléfono en el grupo 55 para que me manden un whatsapp gracias Cintia me encantó que te conectaras Lili Jenny Susi Flor Juan Raúl Clau Yuri por ahí Angie Fernando del Villar Lili Patti Solar Miriam Karen Nancy ¿cuántos son? Muchas gracias a todos Celerino y Mariana Sánchez por estar aquí Ivette Susi ya te dije verdad y a Kemi pues espero que les haya gustado la información muy concreta muy breve como siempre espero encontrarlos nuevamente en las demás pláticas que daré ya vimos ya vimos el calendario está lleno a quien quiera participar el lunes 20 hay un espacio libre con muchísimo gusto me encantaría tenerlos por aquí les mando un beso virtual un abrazo virtual que su fin de semana esté muy bendecido como dice Susi muchas gracias Susi espero que les haya gustado y si quieren la presentación ya saben que me pueden escribir y yo con mucho gusto se las envío chao un abrazo así y sí Gracias.